¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Es que os traigo un nuevo vídeo, bueno, un vídeo un tanto especial, ¿vale? Porque quería... bueno, mi móvil hace poco se rompió, ¿vale? Se me rompió. Y total, se metió un hostiago que la dicen. Que bueno, que ya lo veréis. Y total, que yo quería hacer un funeral con él. Un tanto especial para... bueno, digo, vamos a grabar un vídeo así un poquillo así graciosillo, así para el YouTube. Y para la gente que se ve un poquillo de esas cosillas. Y nada, y eso es lo que es. Así que chicos, vamos a hacer hoy un vídeo un tanto especial. Un tanto especial. Un vídeo especial, mejor dicho, para no repetirme tanto. Y vamos a hacer un vídeo de cómo hacer maneras de romper un móvil. Chicos, chicos, ahora lo vamos a otro sitio de... ¡Furex! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Uuuh! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, ya como he comentado al principio del vídeo, hemos venido a destrozar mi móvil ya que está roto. Mirad, mirad. Mirad cómo se ha quedado. Se ha quedado destrozado. Tiene aquí un piquete muy raro. No sé de por aquí. Bueno, no sé si se verá por aquí. No sé si se verá. Bueno, tiene unos trozos que a destrozar. Que no se nota. Vamos, que está destrozado. Así que vamos a hacer... como he dicho al principio, 12 maneras de cómo destrozar el móvil. Así que chicos, ahora nos vemos. Así que... ¡Chao! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Por nada, chicos! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.